B.B.M.G. Rancho La Huerta y Andaluz Music presenta Te voy a andar rogando, ni que estuvieras tan buena Un, un mega jaripeo baile de alto calibre Un azul tras palacer Domingo 18 de junio en el 420343 Road Avenue, South East, Everest, Washington, 98201 Casi 14 años sin ir a mi tierra, ¿a dónde no estoy? Se presentan los únicos, los más grandes Calibre, Calibre, Calibre 50 Que bonita se ve, ya miro que la mire Los que andan causando sensación Calibre 50 Si vienes a jugar Alguien me dio la dirección equivocada Calibre 50 Porque hablar de ti Es hablar en palabras mayores Además llega desde Mazatlán, Sinaloa, la banda Carnaval A ver a qué hora se te antoja hacerme caso Y te das cuenta que este amor no es del barato Ni lo encuentras en la esquina Porque tú los pediste Banda Carnaval y todos sus éxitos Porque eres otra En las cuestiones del amor muy diferente Banda Carnaval Pídeme la luna y un montón de estrellas y por ti las bajo Y los corridones de caballos con el grupazo cuarto de milla ¡Qué chulada de animal! ¿De quién es y cuánto fue? Con el jaripeo el sofá en la puerta del cajón Los indestructibles H3H de la garita Jalisco ¡Qué tiras a la maquilla! ¡Ese va que para entrar! Puertas se abren a la una de la tarde Venta de boletos en Tiquetón.com Para más informes en bmgconcerts.com Y al teléfono 425-496-4936 ¡Tanto la escala que me gusten los corridos! Domingo 18 de junio ¡Un evento de alto calibre! ¡Vámonos recio compa! Y si no existieras yo te inventaría Tu mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo